En el Estado de Puebla existen condiciones para que las autoridades electas asuman sus funciones, que los gobiernos municipales entren a cumplir sus funciones de autoridad. En los términos de la Constitución, la General de la República, la Particular del Estado de Puebla y las leyes, hay condiciones para ello. Es un Estado en calma, que tiene condiciones que estar pendientes. Aún existen procesos jurisdiccionales, electorales por resolverse, de al menos tres municipios. Habrá hasta ahorita, si no se unen otros casos, tres elecciones extraordinarias. Teotlalco, San José, Miahuatlán y Tepellehualco. Si es así, Tepellehualco, ¿verdad? Tepellehualco de Hidalgo, de Hidalgo. Y que vamos nosotros como gobierno estatal a garantizar que las autoridades democráticamente electas asuman sus funciones. Esa es la fórmula. Garantizaremos que todas las autoridades democráticamente electas y democráticamente electas significa que hayan recibido el respaldo del voto popular y que hayan sido validadas y declaradas válidas las elecciones por las autoridades electorales correspondientes. De parte del gobierno del Estado hay garantía para que los nuevos gobiernos municipales entren a ejercer sus funciones. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.